Tu hermano o tu hermano se le caen a la lluvia. Es con esto, tiene que cambiar. Si no cambias tú, todo lo que yo pueda hacer de lluvia, no vale para nada. Y es que tú tienes que intentar ser sencillo solamente. Yo veo de hecho, desde aquí. ¡Ahhh! ¡Ahhh!